buenas tercer intento vamos a por esto lo tenemos que conseguir como sea como sea esto tiene que salir porque es un directo importante apoyo emocional y psicológico durante la búsqueda de embarazo como no va a salir este directo o sea es que tiene que salir sí o sí demasiado importante susana gallén sabéis que susana gallén es coach en fertilidad y psicóloga y colabora con cr a barcelona y bueno pues es un directo súper interesante espero que ahora funcione si así lo conseguimos que tenía muchas ganas de hacer este directo porque lo veo lo veo lo veo en mí lo vi en mí en su momento y lo estoy viendo ahora que lo que más me pedí son los grupos de apoyo es el apoyo emocional lo necesitáis o sea importante hablar de este tema a ver si sale y le está invitado cerré a barcelona se ha unido dónde está susana tú me ves no puedo verse ahora ahora te invito otra vez te invito otra vez ahí vamos esto es como es una aventura esto es una aventura instagram es maravilloso a ver por aquí mira me pide ahora yo te voy a aceptar vale que imparto y nunca mejor dicho madre mía madre mía cómo estamos perdonarme no recibí la invitación me he tenido que conectar por varios sitios disculpa así ha sido un show esto pero bueno lo hemos conseguido hemos como problemas a través del móvil al final ha sido a través del móvil efectivamente que muchas veces es lo que va mejor parece mentira pero creo que está hecho para móviles y parece que boicotea ordenadores ipad es verdad lo que funciona para esto mejor casi siempre son en los móviles pero bueno qué bien hacer este directo qué bien me hace una ilusión marina hay de verdad con marina también hemos estado hablando y todo verdad me hace muchísima ilusión sí yo estoy muy contenta porque es lo que comentaba mientras esperaba que te conectarás el apoyo emocional muchas veces es como que se deja de lado no en las clínicas se ocupan mucho de la parte técnica no y en cambio la parte emocional queda a un segundo plano a veces incluso un tercero o un cuarto no entonces es muy importante no el apoyo emocional en la búsqueda de embarazo efectivamente se le supone sabes es una cosa que se supone que llevamos ahí en la mochila y como la mochila va tan poco cargada sabes que no lleva nada esta mochila encima tenemos que poner todas estas cosas fijaros no no lo hemos comentado no y miren en alguna ocasión lo complicado que es la gestión emocional de de todo este proceso ya no es un ya no es una cosa que diga yo es un ya lo dice hasta la organización mundial de la salud no definiendo como la las los problemas de fertilidad y cuando se vive un proceso de reproducción asistida como una crisis vital fíjate que de crisis vitales no hay tantas no hay pues los divorcios traumáticos las muertes los accidentes bien pues todo este tema está considerado una crisis vital con lo cual ya ya con eso ya os damos una una idea de lo importante que de lo difícil que es de transitar por un proceso de este tipo entonces bueno pues efectivamente la mochila va cargada de cositas de muchas cosas porque además o sea no es sólo el hecho el mero hecho de la búsqueda de embarazo ya bien por reproducción asistida o que lo estás intentando en tu casa y llevas seis meses ocho meses un año un año y medio dos años cuatro años y no llega el bebé o sea eso te genera una ansiedad que junto con las otras cosas del día a día porque hoy en día lo que no nos falta esa ansiedad por cualquier cosa por el trabajo por la familia por enfermedades por dinero por un montón de cosas no les sumamos el tema de la búsqueda de embarazo ya explota una bomba a nivel emocional dentro nuestro no efectivamente no es una bomba una bomba porque fíjate dónde tenemos que encajar nosotros ya tenemos nuestra vida que es bastante complicada no trabajo a nivel económico relaciones con familiares amigos bueno ya es bastante complicada de por sí normalmente por los temas profesionales si encima hay temas de fertilidad y tienes por ejemplo que iniciar un proceso de reproducción asistida incluso también cuando cuando antes de llegar a una clínica no también pero fíjate cuando ya entras en una clínica reproducción asistida hay que añadirle a toda esta complejidad todo el tema de la gestión logística porque claro no la prueba la analítica la análisis no sé que la autorización no es que bueno yo que sé a nivel económico de mí no el impacto importantísimo que tiene esto más toda la parte evidentemente emocional médica no psicológica con lo cual bueno pues no es nada fácil encajar todo esto dentro de la de la de nuestra vida personal y luego también pasa que cuando ahora cuando decías cuando te encuentras con un problema de fertilidad no efectivamente los primeros tiempos aquellos son los que estás en tu casa aún no y que vas 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 probando al principio es como un como un ruido sordo interno no no bueno es el primer mes el segundo mes el tercer mes digamos que hasta los cuatro cinco seis meses digamos que ahí no no sucede nada no no pero sí que se va quedando como un pozo ahí de ahí me pasará algo entonces si esto empieza a no hablar como algo por aquí si esto lo encajamos dentro de la complicación de nuestras vidas es cuando empieza a hacer un impacto bastante bestia y efectivamente ya si entras ya en una clínica de fertilidad en la cosa ya se complica muchísimo no entonces no es fácil no es nada fácil la verdad yo estoy muy contenta de bueno hemos empezado a colaborar hace poquito hace diciembre empezamos con cerrea barcelona y estoy muy contenta de ver la voluntad que tiene la clínica y el equipo médico de dar ese servicio 360 grados en todos los aspectos esto me ha gustado mucho de cerrea que tiene este servicio de psicóloga coach de fertilidad que estás tú también no entonces colaborando con ellos para mí es es habla muchísimo de una clínica no que que no sólo tenga la parte técnica la parte del laboratorio los especialistas un equipo multidisciplinar especializados en casos complejos sino que además también se está cuidando de la parte emocional del paciente no sólo porque cuando se vaya a casa esté mejor sino porque seguramente el tratamiento irá mejor yo es que yo lo pienso o sea sí sí y además bueno leído también estudios no está demostrado o sea si si tú dicen cuando te relajes te quedas bueno tan fácil no es vale porque la infertilidad existe obviamente no pero esa tensión ese malestar esas preocupaciones ese agobio no desde luego ayudar no ayuda no entonces si tenemos esa ese apoyo no emocional ese esa persona a quien podemos recurrir durante el tratamiento con grupos de apoyo como los que vamos a empezar a hacer sesiones particulares o sea lo que cada persona necesite porque hay personas que necesitan hablar con alguien especializado una psicóloga una coach y habrá otras que a lo mejor necesiten el grupo no como sentirse un poco arropada saber que no están solas que no son las únicas compartir escuchar también en otra persona cómo se sienten no todas estas cosas creo que son muy positivas y ver que cerrea lo tiene tan claro para mí es estupendo no sea lo tiene muy claro y además desde hace muchos años que esto es lo novedoso no porque parece que sólo no estén allí los ginecólogos como para chutar ahí los embriones y ya está no al contrario no ellos la verdad es que en cerrea tenemos una visión holística del todo el proceso esto significa toda la esfera biopsicosocial del del problema entonces cuando una paciente siente que no sólo está tratada por el mejor médico sino que además está recibiendo el apoyo de también del equipo que hay allí pero también de las de la psicóloga en este caso en mi caso de la otra psicóloga de la coach yo soy psicóloga coach entonces ver que la la complejidad de lo que te está ocurriendo no es un tema puramente médico sino que hay muchas más cosas alrededor entonces esto cerrea siempre lo ha quedado y precisamente es lo que le di la diferencia de muchas clínicas no esta atención un poco mucho más holística mucho más a la persona no en este trato por eso nosotros cuando estamos ofreciendo como unas ayudas y unas colaboraciones a nivel psicológico etcétera no entonces para nosotros es importantísimo porque no se comprende un proceso de fertilidad desde la salud desde todos los puntos de vista no de ginecológica pero también emocional no y desde todo el punto de vista holístico y esto los doctores del CREA la verdad que lo tienen muy claro yo la verdad que soy externa entonces tengo que decir que me inspira total confianza sí 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 no no para mí fue algo cuando vi esto dije es fantástico o sea vale la pena colaborar con esta clínica siempre digo colaboró en es una clínica donde yo iría sabes si no 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 quiero colaborar con una clínica donde yo no iría sabes entonces esto creo que es algo que se tiene que remarcar y que se tiene que decir y que lo tienen que saber porque es importante no apostar por 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 algo así porque es que lo necesitamos yo por ejemplo pasé por 14 tratamientos de reproducción asistida más el tiempo que lo probé en mi casa digamos no y a mí en ningún momento ninguna de las 1 2 3 4 clínicas donde fui nadie me dijo en ningún momento oye necesitas a nivel a nivel psicológico a nivel emocional necesitas hablar con alguien un especialista nadie me dijo esto y yo era carne de cañón para dirigirme directamente no pasando por bueno primero las inseminaciones artificiales con seven de donante que fueron dos las primeras no digamos pero después cuando empezó lo gordo las cinco fecundaciones en vitro las cuatro donaciones las tres donaciones de embriones en ningún momento nadie me dio pie a esto y a lo mejor yo es lo que digo tenemos la sensación sobre todo las mujeres tenemos la sensación bueno los hombres también a nivel emocional y en esa cosa ojo con el tema de los hombres porque parece que se queden ahí un poco de lado y yo a mí me gusta darle su espacio también porque porque lo pasan mal si pasan mal pero bueno porque en esto que iba a decir era las mujeres estamos acostumbradas a que nos carguen de responsabilidades y nosotras podemos con todo nos lo ponemos todo aquí interamos para adelante como si fuera un carro y nosotros hay un buey de esto es una mola de carga no pero los hombres también a nivel emocional es como que no no pueden ni de cara a los demás ni para sí mismos ni para su pareja porque son el hombre digamos no mostrarse que necesitan una ayuda a nivel emocional o psicológico no entonces tanto unos como otros estamos acostumbrados a tirar para adelante con lo que nos echen y no nos damos cuenta de que a lo mejor no es necesario cargar con tanto no que podríamos aligerar un poco las cosas de eso se trata precisamente no hay mil ayuda psicológica en este sentido no de aligerar aligerar a mí me encanta es una palabra que yo le digamos darle liviandad no sea de lo que se trata un poco es no se trata de minimizar estoy hablando de cuando nosotros vivimos un drama no y tenemos y tenemos una vivencia porque al final también no sólo es lo que ocurre sino nuestra interpretación de lo que nos ocurre no ahí también hay ahí se produce mucho impacto entonces si nosotros intentamos darle liviandad a lo que está ocurriendo darle liviandad no para no entonces tenemos la imagen de la liviandad no es algo como que se eleva es algo como más ligero más más llevadero no tan dramático entonces si yo puedo lograr esta liviandad seguramente mi vivencia del proceso será distinta yo no digo buena porque tampoco vamos a decir estoy en la mejor época de mi vida porque no es así no es cierto no pero sí que es verdad de intentar no darle un peso demasiado dramático y cómo se consigue esto pues mira una de las cosas que sirven mucho es precisamente darle esta liviandad y cómo se da esta liviandad pues compartiendo lo que te pasa no compartiendo con un profesional o incluso oye con aquel amigo que sepas que te escucha no con la gente que te juzga no porque esa frase que has dicho antes de bueno cuando te relajes ya te quedarás esto es un puñal a la línea de flotación o sea no hay frase más desafortunada que esta no porque es como es lo que en el fondo me estás diciendo es o sea es por mi culpa que yo no me estoy quedando embarazada exacto y esto esto es horrible que te puedan decir esto esta sensación por eso no está este comentario que seguramente está hecho con el mejor de los del amor y el cariño pero es desafortunado no entonces bueno pues poder compartir estas cosas poder mostrar al paciente oye mira cómo te lo tomas cuál es tu vivencia de esto cómo lo podrías ver de otra manera el desde el coaching siempre trabajamos mucho a futuro no entonces tratamos de ver cómo sería esta situación ideal no que te está faltando para llegar ahí entonces trabajamos a nivel con herramientas que pueden ayudar a que la vivencia sea un poquito mejor ya te digo que nunca va a ser hay que viene la mejor época de mi vida no no va a ser así pero si va a ser mucho más llevadera y mucho más liviana y volviendo al tema de los hombres no me quería comentar una cosa a mí me encanta digo porque la cosa por ejemplo en cerrea hacemos mucho me encanta cuando la paciente me avisa me llama o me pregunta puedo venir con mi marido y tantos o sea yo cuando me vienen los dos yo soy feliz porque en los grupos de apoyo puede entrar mi pareja digo pero claro claro o sea esto sólo tú y yo esto es de los dos o sea por supuesto que pueden entrar las parejas no o sea es que es lo ideal a veces me acuerdo una vez que ella estaba en la imagen no con las demás chicas y tal y el marido estaba al lado y yo oía que el marido decía cosas y se reía cuando hablábamos y bueno pues los grupos de apoyo que hacemos son así como para descensar no vamos a vamos a expresarnos vamos a soltar lastre vamos a quitarnos cosas de encima no y él se reía de cosas y decía oye pero estás sola o dice no no está mi marido aquí digo oye pues que pone el marido porque salga él también dice no pero él va diciendo cosas y él iba diciendo cosas y se iba colando no pero no quería salir pero me gustó que también estuviera aunque fuera y al lado del sofá pero estaba allí sabes exacto entonces está muy bien no que las parejas o los maridos puedan puedan aparecer y pueden estar en las sesiones porque al final el dolor del dolor emocional muchas veces el hombre por este rol así como más para mí no correcto pero bueno más de tengo que proteger no aquí todo pues parece que lo muestran menos pero lo están sufriendo también no entonces quizá no todos pero pero sin muchos de ellos entonces bueno es importante también brindar este apoyo a a los a las parejas y luego también el hecho de compartir a nivel psicológico compartir con un profesional que sabe lo que pasa con este tema no que nosotros sabemos el impacto que provoca a los temas de fertilidad y de reproducción asistida en las personas a nivel psíquico entonces cuando tú le explicas esto yo veo a los mis pacientes no cuando le explico mira el efecto que provoca todo esto es así 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 y veo su cara y van diciendo pero si es exactamente lo que me pasa a mí porque es lo que nos pasa a la mayoría yo me incluyo porque también fui paciente de cerrea también tuve a mis chicos mis mellizos en este momento tienen 11 años pasé por un montón de tratamientos y fíjate yo estoy aquí colaborando con cerrea desde luego si no hubiera tenido una buena experiencia no estaría aquí y precisamente por esta atención personal que tuve que eso fue lo que realmente a mí me me gustó muchísimo pero las pacientes cuando tú compartes desde el punto de vista científico y lo que hay publicado que hay un montón de estudios publicados sobre el impacto de la de la fertilidad en la psique cuando tú le explicas mira lo normal es que pase esto 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 y lo otro las pacientes dicen jolín por si es lo que me está pasando a mí claro porque entonces ya no es aquello de mal de mucho consuelo de pocos pero sí que es verdad que el sentimiento de que no estoy sola en el mundo y de que no sólo me está ocurriendo a mí esto crea como la aliviandad esta que hablábamos antes no bueno pues quizá no lo estoy haciendo tan mal no sólo eso sino también el entender lo que me está pasando no pasa lo mismo con la parte física o sea cuando entendemos cuál es el problema que no sale el embarazo no llega el embarazo estamos abortando tenemos fallos de implantación repetitivos o simplemente negativos uno tras otro no entendemos lo que pasa cuando por fin sabemos qué es lo que pasa de verdad que la sensación es diferente uno de los problemas que a mí me pasaba por ejemplo era que me decían que todo estaba bien yo me volvía loca yo no sabía por dónde coger este toro no sabía por dónde cogerlo no sabía qué más hacerme no sabía qué pastilla tomarme que si andar cabeza arriba cabeza abajo del lado de perfil no sabía qué hacer para que esto funcionara no en cambio cuando yo por ejemplo que he desviado gente dicho pues ves al inmunólogo que te miren esto consulta pregúntale al médico a ver si esta prueba a ver si no sé qué no hay mí he consultado a este doctor me ha dicho qué tal me ha hecho tal prueba y efectivamente tengo no sé qué digo bueno pues mira hemos visto la luz ostras del hecho de saber que vas a atacar allí y de saber qué es lo que está pasando te enfrentas al tratamiento de otra manera y esta parte emocional es exactamente lo mismo cuando sabes por qué tienes esa sensación de ansiedad cuando sabes por qué tienes ese miedo cuando hablamos de ovodonación por ejemplo no de donación de esperma también o donación de embriones no cuando sabes por qué te sientes así ya analizas las cosas es como que el agua se calma sigues estando en alta mar pero ya no tienes las olas encima de la cabeza como mínimo sabes lo que te estaba ocurriendo no y puedes reconocerlo y cuando lo reconocemos la incertidumbre se va un poco porque al final todo esto es la gestión de la incertidumbre el proceso de fertilidad es un es un proceso de gran incertidumbre y no estamos acostumbrados no en mí a gestionar la incertidumbre no porque queremos certezas y desde pequeños buscamos certezas y siempre vamos eligiendo a lo largo de nuestra vida nosotros más o menos la adolescencia empezamos a elegir no elegimos esto elegimos si vamos a hacer ciencias o letras elegimos los ciclos formativos elegimos pues si me voy de casa me busco un apartamento empezamos a elegir no y tenemos la sensación de que llevamos las riendas de nuestra vida controlamos cuando nos queremos quedar embarazados también pensamos que ahí tenemos el control y luego resulta que cuando te quieres quedar embarazada dices no ahora es como si lo pudiéramos elegir toda la vida entonces llega el momento en el que te quieres quedar embarazada y este embarazo cuando no llega es cuando provoca un gran impacto a nivel psicológico porque estamos en shock un momento o sea o sea yo resulta que llevo 29 años 30 35 39 años 40 eligiendo todo y ahora esto resulta que está fuera de mi control esto lo llevamos fatal no entonces bueno hay que yo siempre recomiendo a mis pacientes la incertidumbre tiene que formar parte del o sea forma parte del proceso con lo cual en vez de pelearte con ella intentar buscar certezas lo que hay que hacer es aliarse con ella danzar con la incertidumbre que le digo yo entonces lanzando con la incertidumbre significa aceptando que va a haber un cierto grado de incertidumbre dentro de todo el proceso esto nos tranquiliza no nos tranquiliza porque bueno esa parte de a mí que me cuesta tanto dejar ir no que es el tema del control lo voy a abrir un poquito porque va inherente al proceso entonces esto cuando entendemos que esto lo que nos ocurre esto normalmente suele tranquilizar no suele tranquilizar bastante insisto no va a ser la mejor época de la vez de la vida de la persona de la chica no pero pero como mínimo mejora yo no te digo que es la mejor época en absoluto pero el otro día en un post que vi no sé dónde no me acuerdo hice un comentario no me acuerdo muy bien pero dije una de las cosas positivas de la infertilidad puse no y continuó el comentario y una chica que estaba pasando por procesos me dijo la infertilidad no tiene nada positivo claro yo lo veo un poco a vista de pájaro vale yo creo que todo esto que estamos pasando que yo he pasado por ejemplo no he tenido he conseguido tener a mi hijo hay gente que no vale que no lo ha conseguido o que aún no lo ha conseguido hay gente que ha decidido parar que también está bien que esto es otra absolutamente está bien también lo podemos comentar lo han decidido ellos o económicamente no ya no han podido más y no se les ha presentado otra ocasión y están digiriendo todo esto no pero yo creo que de todo entre comillas todo podemos sacar alguna lectura que nos pueda hacer crecer no y yo creo que cuando cuando hacemos un acompañamiento emocional o psicológico no sólo nos sirve para que el tratamiento a lo mejor nos vaya mejor y estemos más tranquilos sino que también podemos aprender cosas de nosotros mismos tanto si lo hacemos solos como si lo hacemos en pareja porque al menos en mi caso que esto es algo que siempre digo yo he hecho tratamientos sola en pareja y después otra vez sola ahora soy mami en solitario y para mí los tratamientos en pareja fueron mucho más duros emocionalmente porque tenía un texto añadido que es la responsabilidad de que él fuera padre la que no conseguía quedarse embarazada era yo la familia de él también estaba esperando sus amigos era como tanta responsabilidad no y además también está la parte de gestionar mi duelo con su manera de gestionar su duelo no y cómo nos entendemos con nuestras maneras de llevar las cosas no que a lo mejor tú puedes entender la postura del otro y el otro no entiende la tuya a lo mejor no al revés o no nos entendemos directamente entonces tanto si vas en un tratamiento en la búsqueda de embarazo en pareja como si lo estás haciendo sola el apoyo emocional también puede ayudar a todo lo que envuelve no el tratamiento en sí la relación de pareja tú misma no cuáles son tus prioridades tus miedos tus angustias de dónde viene todo esto que te está pasando a lo mejor tenemos que mirar un poco más atrás también no efectivamente y se puede descubrir muchas cosas que también pueden ser positivos exacto no a raíz de esto que decías de un proceso de fertilidad nunca es positivo no efectivamente no es positivo pero sí que es verdad que a veces las grandes crisis no son las que nos descubren cosas no entonces seguramente estoy segura que muchas personas nos están oyendo están pensando bueno yo que puedo aprender de esto es difícil verlo en el momento no hay mí pero con el tiempo efectivamente llega un momento en que esto lo ves por el retrovisor no y cuando lo ves por el retrovisor ves un ángulo que no habías visto sí que es verdad que también tengo que decirte que yo a mí varias pacientes me han dicho estoy descubriendo cosas susana que nunca hubiera imaginado de mí misma no ya no por por mí quiero quitarme de la ecuación sino su proceso transformacional digamos no su el aprendizaje el encontrarse enfrente a una situación donde nunca se había encontrado no está descubriendo cosas de sí misma que son sorprendentes que no que evidentemente no es positivo en ese momento y que no efectivamente pero que descubrir una nueva yo no o algo de mí que no conocía no muchas veces fuerza energía capacidad resiliencia no cosas que están ahí y que hasta ahora estaban como muy oscuras entonces yo tengo varias pacientes que me han dicho sabes que estoy que esto me está sirviendo como un trabajo personal un poco de trabajar según qué cosas anclajes creencias no que tenemos ahí muy arraigadas y entonces puede ser consciente o inconsciente pero que el proceso es transformador seguro agradable no claro que no nos vamos a engañar pero transformador sí sí y mucho y mucho además no entonces si no evidentemente no es un proceso positivo es difícil ver cuando estás metido porque la sensación o la la las emociones más presentes no en mí cuando estás en en la vorágine es miedo o culpabilidad bueno eso es lo peor lo peor mi sensación no puedo con mi vida exacto yo mi mi cosa que yo no se lo decía a nadie pero yo pensaba digo si yo no consigo ser madre yo no quiero yo no quiero vivir o sea para mí la vida no tenía sentido no tenía sentido y y cuando llegó el momento me acuerdo de mi madre que una vez me dijo no en mí pues tienes que pensar en qué vas a hacer en tu vida si no consigues ser madre y me enfadé mucho le dije no estoy en ese momento claro sea toda yo ya no estaba en ese momento sabes yo siempre digo cuando nuestro entorno que es el entorno que nos quiere vale si tienes una suegra toca narices no pero si es un entorno que te quiere vale te dice algo que te hace daño tenemos que respirar hondo y pensar que no entienden lo que nos está pasando porque ellos no lo han sufrido probablemente y lo vende desde otro punto de vista y por eso a veces dices apoyarte en el entorno en la gente que te quiere si si realmente te ayuda porque no siempre son de ayuda efectivamente en muchas chicas que me quieren estar en los grupos de apoyo que que haremos y que estoy haciendo también por otros lados y tal lo que me dicen es esto es que no puedo hablar con nadie porque no me siento entendida lo que me dicen me hace daño claro y es la sensación de soledad de impotencia de incomprensión es tan fuerte que solo piensas que te tienes a ti misma incluso con tu pareja al lado no yo siempre digo nunca me sentido tan sola en esto como cuando estaba en pareja bueno hay un efecto ahí no en mí que lo has dicho antes y lo quería si me permites un momentín hay un efecto ahí que se da mucho se da mucho en las personas que en algunas no todas pero en algunas pacientes se da una sensación de y esto lo oído muchas veces y esto no nos debe escandalizar porque son cosas que sentimos y hay que legitimar lo no si lo sentimos hay que legitimar lo pero es muy frecuente sentir no soy capaz de darle un hijo a mi marido sabes esto es una sensación evidentemente este punto de vista racional no es correcto pero emocionalmente muchas chicas se sienten así y esto hay que legitimar lo no hay que juzgar que una persona pueda pensar eso hay que escuchar y abrazar esa emoción y trabajarla ya una vez liberada una vez puesta el nombre una vez la hemos trabajado desde el neocórtex entonces y es bueno a ver qué argumentos tienes para decir que no estás dando no un hijo a tu pareja mejor tu pareja pues el tema médico pues es importante pero más importante eres tú no lo sé no pero depende de las parejas y de todo lo que me refiero es que que puedan tener esta emoción es legítimo otra cosa es que que se queden ancladas ahí no eso es lo que hay que trabajar vale la emoción la siento lo que yo hago con lo que me está pasando es lo que puedo cambiar no pero lo que me está pasando yo siento miedo o siento rabia no puedo decir a mira rabia vete sabes que no no quiero que que aparezcas no eso no se puede hacer lo que sí que puedo decidir es que hago con esta rabia que estoy sintiendo que se llama rabia y que me viene de aquí que hago como quiero enfrentarme a esto no entonces por eso está esta sensación de no soy capaz de darle un hijo a mi marido es una puñalada también no nos hace muchísimo daño pero se siente esto entonces es bueno que esto en un entorno terapéutico pueda salir porque entonces se le ayuda a la persona a darle la vuelta a esta creencia no porque cómo vas a vivir tú con una creencia sabiendo que no eres capaz de dar un hijo a tu a tu a tu pareja no es difícil no entonces no hay que hay que trabajar esto y cambiarlo y también eso puede estar influyendo en la relación de pareja durante el tratamiento y es como el pez que se muerde la cola sabes como que no estamos bien bueno ha habido parejas pues que lo han dejado porque los tratamientos desgastan muchísimo a nivel personal pero también a nivel de la pareja no hay quien quieres seguir a lo mejor el otro dice que ya no quiere más o al revés ella dice yo ya no puedo más y él dice pero si yo a mí aún me gustaría intentarlo es como un choque no a veces es como que tenemos que tomar la decisión ya y dices bueno pues también puedes dejar un tiempo no reposar un poco dejar pasar unos meses recargar pilas reencontrar o si vais en pareja y si no vas en pareja yo me reencontré a mí misma yo hice mis parones porque lo necesitaba llevaba años que no vivía simplemente detrás de esto y bueno pues dejé pasar seis meses después lo intenté negativo otros seis meses y dije mira voy a hacer un parón seis meses más me voy de viaje yo sola en ese viaje encontré mi plan b de si no me consigo quedar embarazada a ver qué hago con mi vida porque ese momento pensé bueno ya se está acercando el límite que yo me había marcado de los 45 años pero siempre digo que si no me hubiera quedado porque al final me quedé igual hubiera seguido sabes o sea los límites están para romperlos siempre digo igual que el miedo existe para vencerlo sabes o sea estos son lemas míos no que tenemos límites hasta que tiramos la pared al suelo y vamos más allá no porque bueno es el mundo es que somos personas distintas cuando llegamos al límite no porque llevamos un viaje tan largo no esto con la el poema de itaca no que llevamos tanto vivido por el camino que vete a saber cuando llegamos allí entonces es bueno tener límites pero también es verdad que ya decidiré cuando llegue ese momento entonces esto es o sea es como no ya no quiero no tal vale pues sabes que te digo que ahora después de cuatro meses estoy más tranquila más tal vez de otro intento sabes vamos a probarlo otra vez oye y que fluya bueno a veces se recomienda a veces se recomienda a las pacientes porque pero la propia paciente lo está necesitando ya me dices que no puedo más es que ya estoy bueno pues entonces nosotros recomendamos oye porque no te tomas un tiempo no hace falta que te tomes tres años no dos muchas clínicas esto no lo hacen va a ser negativo bueno la próxima a la próxima bueno de aquí a un mes y tal y a lo mejor tú necesitas un descanso que el punto de vista sabes el punto de vista humano hay que tenerlo y no sólo aquí en cerrea no sólo lo recomendamos los psicólogos esto también puede ser que el propio ginecólogo te diga oye porque no te tomas un tiempecito no pasa nada que pasen tres meses no hace falta insisto que evidentemente este es un proceso de fertilidad no puedes esperarte dos años seguramente no pero por tres meses no va a cambiar nada y a veces necesitamos como bueno poner el contador a cero un poco y recargar recargar energía te quería comentar noemi que el año pasado hice una charla en no fue un youtube no sé una charla de estas que hice también para nuestras pacientes esta fue una charla sólo para pacientes y fue una charla dedicada al tema de de pareja y fertilidad no en el sentido y la cosa intenté un poco explicar qué pasa que en el mundo de la pareja cuando cuando hay procesos de fertilidad no cómo se ve afectada a la pareja no sólo la pareja sino también la sexualidad o sea no sólo lo emocional sino también lo sexual y ahí bueno contamos un poco le pusimos un nombre así divertido cañero no le dijimos como abandoné mi mi líbido en una probeta algo así le pusimos una cosa así bastante irreverente y ahí un poco explique cómo afecta los procesos de fertilidad a las parejas fíjate que un 60 o un poquito más de por ciento de las parejas un poquito más se ve reforzada vale si hay unos buenos cimientos si hay unos pilares fuerte de la pareja un proceso de fertilidad refuerza aún más a la pareja también es verdad que hay parejas que si no están si trunto llan ya la cosa puede ser que entonces cambie pero eso y la sexualidad entonces la sexualidad de unos tips también hay que alimentar las chicas el tema de la sexualidad no hay que descuidar la porque como el sexo se convierte en algo reproductivo sólo lo hacemos para de esto no entonces hay muchas más cosas se pueden hacer mil juegos mil cosas sin que haya penetración o sea hay entonces ahí bueno también es interesante es un punto de vista también interesante de cómo de cómo abordar este tema y cómo volver a hacer juegos de activación sexual y cosas así no para que para que vuelva un poco la chispa la pareja que es es fácil de caer en el no en la mecánica y en la búsqueda sólo por reproducción es muy difícil salir del loop ese no desde la rueda de hamster esa querido yo de relacionar el sexo con reproducción reproducción con sexo y estás con tu pareja incluso cuando estás sola no es como tienes el sexo tienes aparcado yo por ejemplo siendo haciendo los tratamientos en solitario es que no me apetecía para nada tener ningún rollo con nadie o sea yo estoy focalizada en lo mío y el sexo era como bueno yo sola pero sin nadie más sabes o sea ahí hay algo más no por eso digo que es tan interesante y que no ayuda a la parte del tratamiento al estado anímico y emocional y psicológico durante el tratamiento tanto personal como con la pareja si la tienes sino que además aprendes muchísimo también de ti mismo como persona como mujer como ser humano y es mejor mejorar puedes limar cosas no sí o de hecho muchas veces yo por ejemplo yo utilizo mucho el coaching el coaching me funciona muy bien porque la mayoría de las de las pacientes no tenemos ninguna psicopatología grave si ya y se detecta y se deriva el coaching funciona muy bien precisamente por el coaching mira mucho mucho a futuro y marca retos no entonces ahí también muchas veces este acompañamiento a través del coaching va bien para descubrir cosas no como romper mis creencias no pero ya te servirá no sólo para esto sino para toda tu vida no eso se queda ahí no como darle inviadate a las cosas no qué cosas es muy importante también escuchar el diálogo interno no que nos decimos a nosotras mismas entonces ahí se hace un análisis la el coach o el psicólogo coach en este caso yo soy psicóloga coach no te pone delante oye mira esto es lo que tú estás diciendo no que identificas y a partir de ahí porque nosotros al final somos los actos del habla no no somos entonces a través del lenguaje modulamos nuestro pensamiento entonces es interesante ver cómo a través también de modular según qué propio el qué palabras también nos puede cambiar el pensamiento no por ejemplo si en vez de culpa nosotros otros pasamos a llamarle responsabilidad fíjate la connotación tan distinta que es yo odio es que la odio incluso con incluso con mi hijo ahora es como no le digo nunca esto es tu culpa o es por la culpa de no sé quién es que no quiero decir la palabra culpa creo que ha hecho mucho daño a la sociedad la palabra culpa exacto exactamente no entonces bueno pues estas cosas hay que ir las matizando entonces tú las en consulta las escuchas y le propones a la paciente oye qué tal si cambiamos culpa por responsabilidad no como entonces coges las riendas puedes hacer cosas cuando tienes la culpa no puedes hacer nada no entonces es lo mismo que hay una distinción del lenguaje que utilizamos mucho los coaches que es la distinción entre soy y estoy siendo porque si yo digo a mí misma soy infértil soy infértil soy inútil soy no sé qué no sé cuántos no estoy internamente insoportable no esto es inamovible es decir atenta contra tu propio ser que vas a etiqueta exacto si cambiamos el soy por el estoy siendo fíjate la connotación totalmente diferente diferente que coge la tiempo moral no claro tal es de ahora hay unas causas estoy siendo ansiosa ya hija ya que con la mochila que llevas encima pues no me extraña que seas ansiosa lo normal es que seas ansiosa no pero estoy diciendo me da oportunidad de cambiar de hacerlo de otra manera con el soy no bueno pues estas son las cosas que a través del coaching se trabajan no para para poder cambiar ciertas cosas y esto te lo llevas para siempre a toda la vida exacto y además yo siempre digo que todo lo que hagamos por eso yo ahora mirando para atrás como digo no el retrovisor que dices tú yo digo está de pájaro ahora pienso si alguien me dice qué es lo que harías tú no sé qué ahora si pudieras volver atrás digo pues mira iría al psicólogo más de lo que fui para tratar más cosas de las que traté porque ahora teniendo a biel noto que tendría que haber mejorado determinadas cosas de mi vida de mi psique de mi manera de gestionar temas no las emociones y cosas así no y por eso digo la parte del psicólogo de la psicológica del apoyo emocional de todo esto es súper importante no sólo durante el tratamiento sino también porque después cuando ya tengas a tu peque tiene bueno cuando tengas el embarazo porque cuando consigamos el embarazo después viene el embarazo que también hay que saber gestionar las emociones las emociones del embarazo después de un proceso de infertilidad bueno hay mucho miedo hay mucho miedo es no disfrutar del embarazo son muchísimas cosas que pueden pasar y emocionalmente a nivel hormonal estás totalmente bueno desajustada entonces puedes tener un embarazo estupenda o un embarazo de vale entonces si has hecho un trabajo antes te va a ser mucho más fácil gestionar todo esto que te pueda pasar durante el embarazo o durante el posparto también no ya no te digo cuando el pequeño te deje dormir o cuando el peque tenga las rabietas o sea todo esto es cosas que te llevas ya para ti para el resto de tu vida sí efectivamente que efectivamente creo que es un juego súper útil súper útil efectivamente y luego también hay esa parte no muy importante que tú has puesto que es el en el momento en que te quedas embarazada o sea no sé no se acaba todo con la beta el viaje sigue y bueno ya sigue muchos años pero especialmente los tres primeros meses cuando vienes de reproducción asistida son altamente complejos emocionalmente hablando hay mucho miedo porque además las personas muchas personas que han conseguido embarazo a través de reproducción asistida vienen de abortos anteriores con lo cual hay ya no miedo hay pánico hay pánico a lo que pueda pasar y personas paralizadas no moviéndose de los sofás y cosas así no entonces bueno esto hay que gestionar este miedo este pánico toda esta incertidumbre todo esto hay que gestionarlo entonces bueno la recomendación desde luego es hacerlo a través de un profesional el que vosotras queráis esto sí que no pero no quiero decir nada aquí pero el que vosotras queráis pero importante hacerlo luego también tengo que decir que los médicos es importante también entonces esto en CREA tengo que decir que son muy sensibles a este tipo de cosas ¿vale? están pendientes de esto ¿no? entonces bueno a mí por ejemplo me han derivado muchas pacientes oye Susana por favor mira este habla con este incluso le dicen oye porque no llamas a Susana o a la doctora quien sea ¿no? pero también los médicos son sensibles me refiero a que son sensitivos a este tipo de cosas ven la persona y son proactivos también ¿no? exactamente desde el punto de vista holístico ¿no? entonces claro ellos al final se tienen que dedicar a lo suyo lo suyo es bueno buenos embriones una buena medicación no sé qué no sé pero pero ellos se preocupan por el bienestar de la paciente por lo menos en CREA es verdad que también lo he visto en algún otro sitio pero pero en CREA segurísimo si no yo ya te digo yo que no estoy yo no estaría aquí porque me parece muy importante es muy importante es súper importante y te quería decir otra cosa también que ahora se me ha olvidado y pensaba digo ostras esto es importante ay qué rabia ahora se me ha olvidado has dicho algo y ha venido así ya ostras que te quería comentar algo no me acuerdo estábamos hablando del tema de los sensitivos que son los médicos como los de CREA ¿no? que les dan mucha importancia a cómo se siente la paciente entonces ahora me acuerdo yo por ejemplo en mi embarazo hasta los 7 meses no quise comprar nada de bebé ni mirar tiendas de bebé o sea mi madre me decía vamos a mirar no sé qué estaba de 5 de 6 meses y tal y yo no 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 o sea yo era decirme esto y me entraban ganas de llorar de llorar de la del miedo que me entraba al momento de que pudiera pasar cualquier cosa y desde que tengo el perfil que he conocido a muchas más chicas que han tenido pérdidas gestacionales muy duras una de ellas mi mejor amiga una de mis mejores amigas Virginia del río de tenga una estrella que perdió a su peque un 23 de enero falta muy poquito un besito Uriel una semana antes de salir de cuentas entonces cuando he conocido estas realidades aún soy mucho más consciente de de lo importante que es ese apoyo ese esa ese no estar solas ¿no? y de ser conscientes de que pueden pasar cosas durante el embarazo pero que tenemos unas herramientas que nos pueden ayudar a gestionar ¿no? y a y a y acompañar determinadas situaciones cuando venimos de abortos ¿no? porque Virginia perdió su bebé era el primer intento que hizo ¿no? después perdió a dos más hizo más intentos y perdió a dos más a pocas semanas o a tres meses ¿no? pero esos otros embarazos ya no fueron los lo mismo que ese primer embarazo efectivamente o sea el primer embarazo que lo vives como una ilusión y una casi muy naif ¿no? muy naif los demás después de un varapalo de este tipo no son lo mismo ni mucho menos ¿no? y recibir un acompañamiento después de de un aborto cuando vas a por otro tratamiento ¿no? voy a hacer otro intento ostras voy a ver si alguien me da la manita mientras estoy haciendo este intento para ir un poco más recta para no venirme abajo para estar bien emocionalmente ¿no? porque además es lo que nos lo merecemos efectivamente además Noemito lo has dicho es acompañar es dar la mano no es salvar porque va a haber sufrimiento en ese embarazo o sea es imposible ojalá hubieran unas pastillitas que nos las tomáramos y fuéramos naif y inconscientes también lo que nos pasa cuando hemos pasado por un proceso traumático como el de tu amiga o como muchas de las chicas seguramente que nos están escuchando como pase yo también pase por varios abortos pase por un embarazo ectópico claro que tienes entonces pero no es lo mismo o sea la vivencia puede ser distinta si acompañas la emoción ¿vale? entonces lo que hacemos los psicólogos de reproducción es acompañar esa emoción es ofrecer herramientas para que aquello no se convierta en un drama y aunque tengas pequeños destellos puedas ser feliz en algunos momentos de este embarazo y poco a poco puedas ir aceptando y disfrutando de este tan ansiado momento ¿no? entonces es como una paciente de lo que ella me decía Susana es que vengo porque me reenfocas ¿no? porque estaba preocupada por lo que pensarían los padres de él bueno una historia pero tenía como una obsesión con un tema de que pensarían los padres de él porque no le estaba diciendo que era de ovo y no sé qué no sé cuántos y estaba sufriendo por esto entonces que al final le dije a ver a ver un momento ¿dónde estamos aquí? ¿no? ¿qué es lo que tenemos que celebrar? ¿qué es lo que tenemos que celebrar? ay claro es que estoy embarazada o sea ¿no? entonces bueno es resituar y reenfocar entonces si esto lo haces un poco no hace falta hacer una sesión semanal quizá ¿no? pero lo vas haciendo para gestionar especialmente los tres primeros meses que después de eventos traumáticos tienes mucho miedo mucho miedo Noemi entonces bueno que te ayuda a reenfocar y a no caer en ese pozo de miedo que no te deja ni siquiera respirar pero una cosa normal es lo que hiciste tú o sea no ir a comprar nada es una cosa absolutamente habitual había una persona que me contaba que tenía todas las cosas de guardar un armario de una pérdida que tuvo y que no se atrevía a abrir el armario y que no pero es que era el mes 8 digo es que te va a pillar el parto que se hace el favor de prepararte la canastilla que va a dormir en el suelo la criatura bueno pues estas cosas son normales y cuando tú le explicas a las pacientes que esto es lo normal que sentir eso es como te tienes que sentir esto ya de por sí livian ¿no? le damos liviandad a la situación y esto nos permite transitar por ella de otra manera que bien Susana oye super importante hacer este directo me ha encantado creo que ayudará muchísimo animará muchísimo a muchas chicas yo estoy segura y a muchos chicos papis, futuros papis mamis, futuras mamis a pedir ese apoyo digamos ¿no? porque es que nos puede hacer tanto bien tanto bien sí sí pues la verdad Noemí que yo te agradezco muchísimo que des voz a nosotros claro los profesionales que vamos a decir ¿no? pero que te agradecemos muchísimo que des voz y remarques la importancia ¿no? de este acompañamiento emocional y también buscar sitios y clínicas que puedan dar este apoyo ¿no? esto yo creo que es importante también es importante la especialización en fertilidad también es importante ¿no? porque entonces la persona sabe cuando una persona te dice hoy por ejemplo he tenido una paciente que me decía Susana es que estoy voy a punción no sé lo que me voy a encontrar bueno pues explicarle también en qué va a consistir la punción también tranquiliza mucho especialmente las personas un poquito ¿no? que les den un poco de impresión los quirófanos o nunca hayan entrado en uno bueno todas estas cosas son las que pueden hacer que la vivencia sea un poquito distinta y algo más positiva entonces es un poco lo que veo yo siempre digo que un médico un cardiólogo un ginecólogo y tal pues está bien que tengas una conexión ¿no? una química ¿no? que te entiendas que te resulte cómodo estar con esa persona porque te hace sentir bien en la consulta y todo ¿no? pero es como bueno lo que piensas más es que sea bueno en su trabajo ¿no? que sepa hacer lo que tiene que hacer que sepa que es un antipático me da igual si no entro mira no me voy a tomar un café con él ¿no? tengo que ir a esto y tal pero con la parte emocional y psicológica es muy importante que estén especializados en ese tema o sea que no sea cualquier psicólogo o cualquier coach o sea hay cosas muy diferentes y la infertilidad es algo lo suficientemente importante como para que sea algo específico ¿vale? una especialización y después que es importante también que haya esa conexión personal ¿no? por eso hacer un directo contigo por ejemplo la gente va a ver cómo hablas tú y dirá pues me ha gustado cómo se expresa yo me voy a sentir cómoda hablando con esta mujer también ¿sabes? porque a veces entras yo por ejemplo he ido a varios psicólogos y a mí solo me fue bien una una con los otros tres esto en términos técnicos se llama establecer report ¿no? esto está muy estudiado en psicología porque es muy importante en psicología en otras disciplinas no lo sé pero en psicología es muy importante establecer report con el terapeuta entonces significa conexión significa escucha activa significa no juzgar significa estar ahí atento no no darle las soluciones sino que sea ella misma la que la encuentre ¿no? entonces bueno esto es establecer report ¿no? y es muy importante entonces bueno hay que buscar un terapeuta que te pueda acompañar bien ¿no? en esa moción sobre todo sin juzgar esto es muy importante súper muy importante Susana te dejo ir a descansar que debes estar agotada ya hemos estado de la noche ¿eh? Noemí si nos dejan aquí a mí cogemos una tacita de té y seguimos una hora más que nos apasiona el tema nada nos apasiona muy contenta como nos apasiona el tema por eso nos encanta hablar de esto y es verdad es muy bonito es un tema muy bonito muy duro pero muy bonito y chicas se puede conseguir o sea esto es así porque es constructivo o sea es algo que sirve para mejorar para abrazar ¿no? y por lo tanto es fantástico mil gracias Susana gracias a ti ¿has hablado de los grupos de apoyo? sí 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 que vamos a hacer vamos a hacer grupos de apoyo con CREA tanto para pacientes de la clínica que ya están allí para cuidarlos y mimarlos yo como testimonio tú como coach en fertilidad y psicóloga y bueno y también pues para para pacientes externos o personas que están planteándose hacer el tratamiento ¿no? pues que necesitan esta atención y que no la tienen ¿no? también haréis para pacientes externos y yo os lo agradezco muchísimo y las chicas también lo sé y los chicos que se vayan a apuntar también os lo agradecen todos le doy un punto extra que no aparezca con el chico ¿te imaginas? un gallifante un gallifante que me diga uy uy el doctor Herrero como me oiga me mata bueno Susana un besito vale gracias gracias buenas noticias a todas chao adiós